El próximo miércoles 18 de octubre, los candidatos a la gobernación de Santander se darán cita en Barranca Bermeja para discutir ideas y propuestas en el debate La Decisión. El director de la Televisión, César Serrano, destaca la importancia de este espacio en el proceso democrático y anima a la comunidad a sintonizar el debate. Este debate específicamente vamos a salirnos del formato tradicional en el que hemos venido haciendo los debates de La Decisión. Vamos a hacerlo en exteriores, vamos a hacerlo en la sede de la Universidad de La Paz, hicimos una alianza estratégica con ellos para poder realizar este debate. La idea es que van a estar confirmados los ocho candidatos. César Serrano explicó que la metodología del debate será abierta y fomentará la conversación, permitiendo a los candidatos exponer sus propuestas de manera detallada. El objetivo es escuchar y aclarar dudas, esto sobre los proyectos que empatarán a la ciudad y a la región del Magdalena Medio. La metodología para el tema de gobernación son cuatro ejes temáticos, pero los temas más que planteamientos y preguntas, más que preguntas, perdón, son planteamientos sobre diversas problemáticas que hay en la ciudad. Entonces a los candidatos se les va a plantear cómo van a ser esos temas. Digamos, tenemos el tema de educación, salud, infraestructura y región, que son como los temas que le competen a la gobernación o a los gobernadores con Barranca Bermeja y la región. Entonces seguramente tendremos el tema de hospitales, tendremos también el tema de actualidad política, educación, en fin, básicamente la metodología es un poco más diferente. Al ser ocho candidatos vamos a darles una posibilidad de tener un poco más de tiempo para las respuestas. El director extendió una cordial invitación a la audiencia para que sintonice este espacio crucial para la democracia y la toma de decisiones. Destacó que es una oportunidad invaluable para que la comunidad se informe de primera mano sobre las visiones y los planes de los candidatos. Miércoles 18 de octubre, 7 de la noche, inicia en la sede de Santa Lucía de la Universidad de La Paz. Va a ser un debate donde las reglas ya están claras para los candidatos y va a ser un debate con mucha altura, como nos ha caracterizado hacerlo en la decisión y esperamos que la gente pueda tomar su mejor decisión y dar su voto de acuerdo a lo que pueda escuchar o cambiar o modificar o reafirmar, porque muchas veces para eso sirven esos debates. Se espera una amplia participación de la comunidad del Magdalena Medio en este debate, con el fin de que todos los ciudadanos estén informados y puedan tomar la mejor decisión en las próximas elecciones. Gracias. Gracias. Gracias.